hola a todas bienvenidas un día más al canal tenía estaba manga corta hace un ratito pero ahora tengo frío y me ha puesto la chaqueta y si vamos es que hace calor estábamos a 26 grados está manga corta perfectamente pero ahora bueno me he quedado parada y me ha dado frío entonces me ha puesto la chaqueta que está muy mona mirar qué bonito que es que de corazón que moñite de fallera más chulo que han hecho mis compañeras las colaboradoras de la falla y los vendemos para recaudar dinero pues para ayudar a la falla económicamente bueno que no me enrollo que no va por ahí el tema mirar hace unos días una suscriptora me pidió bueno una no varias pero bueno me pidió por favor que le explicara cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos cuáles son los alimentos que tienen proteínas los que tienen fibra y qué diferencia hay entre ellos bueno entonces yo o me preguntaban cómo sabía la cantidad de calorías que podía tener un plato que yo había cocinado aproximadamente bueno mira yo tengo esa tabla a ver si lo veis bien vale en esta tabla podéis ver que los alimentos vienen pues aquí van los alimentos las calorías que hay por 100 gramos los hidratos de carbono que tienen las proteínas que tienen las grasas que tienen la fibra que tiene no os la voy a leer toda porque hay 14 páginas que quiere decir que está todo desde el aceite de oliva al atún fresco o crudo la túnel la tabla turno aceite de girasol la túnel aceite de oliva lo voy a encontrar todo vale luego os digo cómo vais a conseguir esta tabla porque así más seguro que me veis un poquito mira no voy a hablar de los alimentos los nutrientes el cuerpo necesita de todos nuestros alimentos de todos los nutrientes que podamos darle de manera sana esos nutrientes esas son las proteínas los carbohidratos las grasas saludables que también voy a explicar qué son y cuáles en qué alimentos los podemos encontrar y la fibra obviamente qué alimentos tienen fibra tengo soy una persona que no tengo que tengo problemas de con la fibra no vivir al baño ni de alimentos ricos en fibra porque unos alimentos tienen más fibra que otras y que otros y qué alimentos son esos bueno mirad está claro que las proteínas suelen ser de origen animal todo tipo de carne pero también hay proteínas de origen vegetal en por haceros un ejemplo pues es la la soja el tofu y las legumbres las legumbres tienen proteínas luego diré un alimento según los gramos de proteínas que tengan y de demás los carbohidratos los podemos encontrar en la avena en el arroz en la quinoa en la pasta en el pan y si son saludables son integrales y si no son de harina normal refinada las grasas saludables las grasas son las grasas que son buenas el aceite de oliva el aguacate las nueces el aceite de coco por ejemplo es una grasa saludable buena las frutas todas las conocemos lo que son las frutas pues la naranja el limón los frutos rojos la manzana el plátano y luego podemos encontrar que unos animales a google alimentos tienen más por ejemplo vamos a empezar con la fibra vale vamos a hablar con los alimentos ricos en fibra qué 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 son los alimentos porque necesitamos fibra ponemos fibra para que nuestro intestino funcione bien si nosotros no comemos alimentos ricos en fibra si no tomamos agua nuestro intestino no va a funcionar correctamente vamos a tener problemas de estreñimiento vamos a tener que recurrir a pastillas supositorios etc 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 los médicos dicen que lo normal es que cada vez que comemos vayamos al baño yo sinceramente me conformaría con ir tres veces a la semana pero bueno lo normal también podría decir pues un día a la semana una vez al día por ejemplo ir al baño vale qué alimentos tienen fibra mirar vamos a hablar ahora todo en productos de 100 gramos vale por porciones de 100 gramos alimentos con más de 40 gramos de fibra por cada 100 encontramos el salvado de maíz y el salvado de trigo ya está si nos metemos en alimentos con más de 20 gramos de fibra por 100 por 100 gramos de alimento germen de trigo salvado de arroz y el cacao en polvo cacao puro no el nesquín y el colacao no cacao puro en polvo tiene un 20 gramos de fibra por cada 100 gramos de cacao lógicamente nosotros nos tomamos 100 gramos de cacao estamos una cucharadita como mucho luego con más de 10 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento esto ya empieza a ser algo un poquito más normal no el sésamo la las semillas de chía las pipas de calabaza por ejemplo la harina de trigo la harina de soja la harina de trigo pero integrales ojo no la blanca la integral la harina de soja la cebada sin cáscara el salvado de avena la harina de centeno ese tipo de harinas los cereales tipo los wetabix los cornflakes cereales que no tienen ni miel ni azúcares ni nada que son cereales solo sin aditivos raros la naranja por ejemplo la naranja tiene más de 10 gramos por cada 100 gramos o sea una naranja tiene 10 gramos de fibra estaría bien los higos secos el coco el maracuyá las alcachofas los fijones los garmanzos la lenteja las almendras la merluza bueno hay cientos de alimentos luego ya otra cosa más normal son los que tienen entre 5 y 10 gramos de fibra que están los dátiles bueno varios frutos secos el pan integral los cereales muesli estos que encontramos que se ponen muesli que mejor tienen pasas o tienen frutas secas bueno pues el muesli tiene entre 5 y 10 gramos el perejil las espinacas cocidas las acelgas el moriato la frambuesa las uvas pasas la judía seca los guisantes los guisantes verdes el maíz las habas y entre 1 y 5 gramos que es muy poquita fibra tenemos el brécoli el brócoli generamos el brócoli tiene muy poquita fibra el aguacate los vernos la col o sea hay cosas que nosotros pensamos los champiñones de la zandoya que tiene mucha fibra y resulta que no que no tienen tanta fibra porque porque sea una verdura tiene que tener fibra o tiene que tener mucha fibra claro está claro que nosotros consumimos más más alimentos de entre 1 y 5 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento que realmente el que tiene 40 gramos de fibra con más guisantes y más judías y más acelgas y más espinacas que salvado entonces claro vale cuáles son los beneficios de la fibra pues ya los he dicho colabora con el equilibrio del intestino facilita el tránsito intestinal equilibra los niveles de glucosa en la sangre o sea lo que es el azúcar vamos reduce el riesgo de enfermedades intestinales porque porque vamos bien al baño y evitamos que el intestino se vuelva vago incluso podemos prevenir alguna cosa un poco mayor ulceras intestinales y cosas así y luego además nos ayuda a generar una sensación de saciedad que quiere decir pues que nos notamos llenos antes a la hora de comer cuáles son las necesidades alimenticias de fibra que tenemos las personas cada día pues los profesionales en nutrición según este estudio que se ha hecho no lo hecho yo solo de que lo ha hecho otras personas yo solo comunico lo que han hecho otros dicen que la cosa sería entre 30 gramos de fibra al día pero si queremos bajar de peso tenemos que aumentar esa cantidad de 40 a 50 gramos diarios espero que lo del tema de fibra se os haya quedado bien si no también os diré cómo conseguir esto y luego tenemos lo que es la fibra soluble qué significa que es la fibra soluble y la fin la y la fibra insoluble en la fibra soluble es la que se deshace en con el agua o sea nosotros cuando cuando vemos agua esa fibra la absorbe y pasa por el intestino convirtiendo las heces en algo más blando y la fibra insoluble es es la que hace que que sean más voluminosas las heces y facilitan el tránsito por el colo vale vamos a hablar de los alimentos con proteínas los alimentos con proteínas son necesarios y es recomendable que no tomemos más del 10 o 15 por ciento de proteína en las comidas o sea en un plato de comida la mitad mínimo tienen que ser verduras de todo tipo da igual que sea lechuga que sean unas espinacas que sea un mezcladito de varias verduras pero la mitad del plato tienen que ser verduras una cuarta parte de ese plato tiene que ser la proteína y la otra cuarta parte o mucho menos tienen que ser los carbohidratos esa sería el reparto de haciendo un reloj la mitad o un poquito más verdura y lo que queda proteína y carbohidratos cuáles son los alimentos ricos en proteínas lo puedo decir lo mismo son a partir de 100 gramos vale pues estos son el 15 por ciento de su de su de cada 100 gramos son proteína el bacalao los salenques la sardina los picados azules las anchoas el gallo el lenguado el rape las angulas el vesigo el jorel rodallo la trucha las gambas cocidas la langosta cocida el langostino el cangrejo el centollo la carne de conejo la carne de conejo tiene muchas proteínas la carne de cerdo magra la ternera la cabra el cabrito el cordero la oveja el caballo la carne de caballo tiene mucho hierro pero también tiene muchas proteínas el pollo el pavo el hígado de cerdo el hígado de ternera son alimentos que tienen mucho el hígado por ejemplo es una comida que nos daban para el hierro pero también tiene mucha proteína la leche en polvo o la leche entera el jamón cocido el hongo de cerdo los caracoles los animalitos estos que van que se comen a la yauna o salsa tienen proteínas la yema del huevo y los quesos cualquier tipo de queso frutos secos como los cacahuetes las habas las pipas de girasol antes se ha hablado de las pipas de calabaza ahora son otras para girasol los pistachos el sésamo las almendras los piñones bueno los que tienen entre 10 y 14 de gramos el bacon el foie gras el tocino las salchichas ves esto ya más como más procesado veis en la merluza los mejillones el pulpo los percebe los macarrones fijaros una cosa los macarrones la pasta también tiene proteínas quizá a veces decimos hay pues si menos como con boloñesa pues no le falta ponerle carne a los macarrones porque ya tienen proteína y los que menos proteínas tienen pues está claro los bizcotes los cereales las galletas la leche condensada el queso de vaca entera por ejemplo o sea la leche de vacantera perdona la semidesnatada la leche de cabra los petit suis el queso fresco con 20% de materia grasa tiene proteína pero tiene menos y así una serie incluso verduras como las espinacas las coles de bruselas los espárragos las alcachofas las setas los higos secos los dátiles lo que hay no solo la proteína es de origen animal también es de origen vegetal hay alimentos vegetales que tienen proteínas y luego hay muchos alimentos que no tienen proteína como pueden ser los albarico que la mandarina los melocotones o sea en su mayoría verduras vale las proteínas vegetales está claro que son las que provienen de los frutos secos la las coles de bruselas las espinacas las verduras o frutas y para los vegetarianos no estrictos los que han acordados que tuvo una temporada que se hizo vegetariana vegetariana ella se hizo muy vegetariana muy estricta y sufrió una carencia de vitamina b12 la vitamina b12 sólo está en productos con proteína de origen animal entre otros bueno pues de los los que no son muy estrictos pueden tomar leche desnatada o leche entera en polvo que esos parmesanos manchego gruyertal huevo huevo entero y queso de burgos esto es una manera de que los vegetarianos que no son extremadamente estrictos que pueden comer alguna cosa derivada del animal consiguen esa vitamina b12 esa proteína pero digo que por el tema de proteína el vegetariano no es el no es por la proteína porque hay mucha proteína de origen vegetal que la pueden comer de ahí la soja el tofu problema es la vitamina b12 que sólo está en los animales o tomándola artificialmente qué pasa que con anna no queremos darle cosas artificiales y entonces no se trata de entrar en razón o dejar de entrar en razón sino sencillamente ahora mismo por la edad que tiene que se está desarrollando que todavía no ha pegado todos los cambios que tiene que pegar los médicos desaconsejaron que fuera vegetariana por lo tanto hemos introducido otra vez la proteína en su alimentación muy poquito a poco no abusa de ella la come muy mira yo sinceramente si hago una paella y aparta la carne pero se la come el caldo ya tiene proteína ya ha quedado algo no necesito que se coma la carne con que se me coman el arroz y las verduras estoy pues satisfecha porque la carne ha dejado su sustancia ha dejado su vitamina dentro con el caldo que hemos hecho ya tengo bastante no la obligo a comer carne todos los días ni a comer algo que no quiere comer pero ella ya ha entendido que no puede vivir sin la vitamina b12 bueno proteínas claras no espero que que son los carbohidratos mira los carbohidratos hay de varios tipos los que son ricos en carbohidratos los que tienen unos niveles medios los que tienen pocos carbohidratos mira los animales que los odios animales jolín los alimentos que tienen muchos carbohidratos son ricos en carbohidratos estamos hablando de 50 gramos o más por cada 100 gramos de producto el azúcar blanco y el azúcar moreno el azúcar tiene carbohidratos y es una planta fijaros es una planta que tiene carbohidratos la tapioca la harina de maíz de trigo de avena estamos hablando de harinas de centeno cebada el arroz blanco o el arroz integral y el arroz integral también es un carbohidrato los cereales el muesli los cornflakes los wetavix la pasta los macarrones los espaguetis etc etc porque están hechos con harina obviamente las masas de hojaldre que están hechas compás con harina o sea eso es de lógica todo lo que lleva harina tiene un cargo es carbohidrato el pan blanco las galletas volvemos a lo mismo tiene harina carbohidrato la miel los dátiles frescos y los dátiles secos los dátiles son un carbohidrato además de ser una fruta pero es un carbohidrato por lo tanto si tomamos dátiles por su fibra en una alimentación ya podemos sustituirlo por el pan o por la pasta porque ya estamos comiendo un carbohidrato y además con un con cinco más de 50 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos no nos vamos a comer 100 gramos de datos de dátiles pero pensar la cantidad de carbohidratos que tienen los dátiles el chocolate el turrón las uvas pasas el membrillo los higos secos las lentejas las lentejas que todo el mundo pensamos que es una legumbre pues es un carbohidrato es increíble verdad las judías secas y las habas secas la leche desnatada en polvo la leche condensada obviamente tiene azúcar por lo tanto es un carbohidrato luego hay carbohidratos que tienen sólo entre 16 bueno sólo entre 16 y 49 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos que son las tartas los helados de fruta pero son los helados cremosos no los que son de hielo sino los cremosos estos tipo el corneto y cosas de esas el pan integral las madalenas el salvado de trigo la leche entera el flan el flan de huevo el yogur de frutas el yogur de frutas se ve desnatado y así tenemos páginas con chuletas las patatas fritas la patata cocida la patata todo el mundo sabe que la patata es un carbohidrato los refrescos con gaseosa imagín los refrescos de gaseosa os imaginaros la coca cola tiene carbohidratos y nadie lo piensa porque es líquida no sólo el carbide el carbohidratos con ese es pasta y hay muchas cosas que tienen carbohidratos por ejemplo si hacemos pollo rebozado el pollo ese es un carbohidrato el rebozado no el pollo pero el rebozado que lleva ya es un carbohidrato por lo tanto no comamos pasta o arroz o pan ya estamos comiendo un carbohidrato el tomate la salsa que me refiero el ketchup tiene harinas que lo hace más espeso por lo tanto se convierte en carbohidrato y luego los que tienen muy poquitos carbohidratos son los yogures el queso de burgos un arroz con leche por ejemplo sin azúcar añadido tiene muy poco carbohidrato el tomate frito el café instantáneo los kiwi la mandarina naranjas etc etc vale y los que no tienen nada de carbohidratos o nada son pues las acelgas el apio el rodaballo el hígado de pollo el jamón los huevos etc etc bueno los carbohidratos sirven para mirar el azúcar el índice glucémico de los alimentos vale cuanto más carbohidratos más alto es el índice glucémico de los alimentos o sea el azúcar por lo tanto todos aquellos que sois diabéticos tenéis que tener muy claro el porcentaje de carbohidratos que tienen los alimentos porque a lo mejor un ejemplo ya mejor aquí meto la pata vale no nos tomamos un bombón o sea un vaso de café con un par de leche con una cucharada leche condensada por el miedo de la cantidad de azúcar que tiene leche condensada pero mejor no estamos comiendo algo que tiene 50 gramos de carbohidratos y esto es un índice glucémico muy alto vuelvo a repetir que yo no soy médico que es a base de todo lo que yo he estado investigando indagando para cuidarme más para llegar a perder la cantidad de peso que he perdido nada más y me he asesorado por profesionales eso sí que lo tengo que decir para hablar de esto no es que yo haya cogido y me ponga a hablar aquí como una loca no he me asesorado primero he preguntado a profesionales primero o sea nutricionistas y dietistas que me han informado muy 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 bien por eso tengo aquí apuntes porque me he buscado esa información no estoy hablando aquí de oídas vale tenemos alimentos con bajo índice glucémico que quiere decir que tienen poca azúcar por lo tanto los diabéticos pueden sin abusar consumirlos en la carne el hígado el pescado los cacahuetes la manzana las coles de bruselas el brócoli el pan integral la harina de avena los espaguetis de trigo entero o sea pasta integral los que tienen la mitad medio índice glucémico el muesli las patatas cocidas los una patata tiene azúcar y nadie lo diría o sea no tiene o sea no es que tenga azúcar es que el carbohidrato que tiene tiene un índice glucémico medio o sea nos hace elevar nuestro azúcar en nuestra sangre y luego los que las zanahorias la uva en la piña el plátano el melón y los que tienen un alto índice glucémico el azúcar el chocolate las patatas fritas las palomitas de maíz los copos de maíz el pan blanco frazans panecillos etc etc porque nos gustan tanto los los carbohidratos es verdad nos gusta pues por la cantidad de azúcar que o de glucemia que llevan en sangre en nuestra sangre nos gustan es verdad que mucha gente es que yo como un plato macarrón si me quedo llena pero si me como un trozo de pollo tengo que comerme el pollo y una ensalada o unas verduras porque no me llenan si para eso están los carbohidratos nos llenan más y nos provocan pues esa sensación de saciedad antes pero hay que tener mucho cuidado sobre todo las personas que son diabéticas con los carbohidratos y acabo de perder una cosa y es importante ahora vuelvo bueno seguimos los cambios se clasifican por monosacáridos que están constituidos por azúcar glucosa fructosa galactosa los disacáridos aquí estoy leyendo porque son hombres muy raros formados por la odión de dos monosacáridos o sea sacarosa que sería glucosa y fructosa glucosa y galactosa y la maltosa eso cuando vamos a comprar un alimento y vemos que tiene sacarosa que es la sacarosa pues es glucosa y fructosa focar pura tiene lactosa la leche sin lactosa no tiene ni glucosa ni galactosa o un elemento tiene maltosa pues tiene glucosa más glucosa imaginaros claro que nos ponen lactosa sacarosa no entendemos bueno pues ahora ya lo podemos entender y luego están los polisacáridos que están hechos formados por muchos 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 monosacáridos o sea ahí ya no podemos ni entenderlo es increíble entonces pero bueno los polisacáridos tienen la fibra en granos enteros las verduras las legumbres las las pectinas la fibra la celulosa por su estructura los los carbohidratos pueden ser simples o complejos los complejos son los que están ricos los que son ricos en fibra quiere decir que a la harina no le han quitado la cáscara no la han refinado y los que son simples pues son los que los que le han quitado los han pulido los han refinado el azul y la harina blanca por ejemplo y luego pues tenemos lo que son las vitaminas la mayoría de nuestros de nuestra alimentación ya es ya tiene vitamina ya si tomamos la naranja pues tenemos vitamina c si tomamos kiwi tenemos vitamina c si tomamos por ejemplo el sol es la vitamina de eso lo podemos coger la del sol la vitamina b12 de los alimentos quiero decir que tenemos que comer de todo siempre en su justa medida siempre controlando bien bien las cantidades las proporciones que comemos y cuando queremos bajar de peso hay cosas que tenemos que ir eliminando no sustituyendo por ejemplo la harina blanca por harina integral por ejemplo o la pasta normal por la pasta integral que sí que es caro pero cuánto valoramos nuestra salud le podemos poner precio a nuestra salud ahí está ahí está nuestra 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 pelea nuestra es que no sé cómo decirlo o sea somos capaces pagamos burradas a veces por tratamiento milagrosos para perder peso pero no somos capaces de cambiar nuestra pasta normal por una pasta integral para por mejoría de nuestra salud por ejemplo no bueno pues espero que os haya aclarado algo al que no le haya quedado muy claro y que eran mis apuntes o la tabla por ejemplo esta de los alimentos que no tengo ningún problema en mandaros la voy a pedir dos cosas voy a ser egoísta por una vez en la vida no ahora en serio que le deis al like al vídeo por supuesto pero sobre todo que me dejéis un mensaje en mi correo electrónico os voy a dar mi correo electrónico y me mandáis un correo electrónico para que os lo pueda mandar por vía email porque por mucho que yo os lo ponga así tengo que estar poniendo las hojas un buen rato y a la hora de verlas o yo pongo la foto ahí no va a quedar igual de bien igual de claro no podréis a no vais a poder hacerlo igual de grande o yo que sé imprimirlo bien no se va a ver igual no va a ser la misma calidad que si os la mando por email así que yo ahora os voy a dejar aquí abajo mi email de todas formas es evamaore 40 roba gmail.com que os lo voy a poner aquí no os preocupéis os voy a poner la cajita de información también me mandáis un email y me decís eva yo lo quiero y yo no tengo ningún problema en mandaros esta información por email para que la tengáis sin ningún tipo de problema o sea yo os la mando igual que a mí me la han dado yo cuando a ti te dan algo hay que ser generoso y compartirlo bueno pues espero que os haya servido de algo que os haya ayudado que esas dudas que tengáis o las haya intentado por lo menos hacer o llevarlas un poquito mejor y que no veo por lo menos nos haya puesto todavía las cosas más difíciles mi intención siempre es ayudar ya lo sabéis no sé si me explicado bien intento de verdad que yo intento hacerlo lo mejor posible pero no soy médico no soy nutricionista y no soy dietista sí que para esto me he buscado información he hablado con nutricionistas y ha hablado con dietistas no lo he hecho porque sí ni lo he sacado de la manga ni siquiera lo he sacado de mi propia experiencia para esto he buscado profesionales que me ayudarán porque considero que es un tema muy muy serio y muy importante como para jugaros así como así si no lo entiendes o no sabes no hables yo no sabía algo obviamente yo sabía tenía conocimientos pero he preferido informaros bien con especialistas que me asesorarán y por supuesto no sólo me han asesorado sino que me han dado papeles y unas armas unas herramientas con las que poder explicar y por supuesto que es compartir no tengo ningún problema muchas gracias espero que os haya servido de verdad de corazón que sigáis aquí que me sigáis acompañando que sigáis conmigo y sobre todo que estéis a mi lado porque de verdad que sin vosotros este canal no sería nada muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo dejar vuestros comentarios el like y pedirme los papeles ya